Música Se realiza rueda de prensa en las instalaciones del Hotel Escuela para informar sobre el nuevo plan de gestión de la misión Sucre en el Estado Mérida El impulso en el Estado Mérida a lo que es la nueva gestión de la coordinación de misión Sucre a nivel estadal que va a ser encabezada o que viene siendo encabezada desde momentos muy próximos por la profesora Rubia Quintanillo con que en el día de hoy vamos a iniciar una jornada de evaluación de lo que es la gestión que se ha venido llevando a cabo en la misión Sucre con miras a un reimpulso, a un reimpulso de la misión que nos permita realmente profundizar la gestión socialista que todos nosotros queremos, que todos nosotros deseamos como amantes de esta hija de la revolución de esta hija del comandante Hugo Chávez Frías Entonces nos encontramos en este momento en una revisión, en un diagnóstico agradecemos la presencia de los coordinadores y coordinadoras de las aldeas del Estado Mérida la cual tiene una representatividad en 98 aldeas, en 18 municipios de los 23 que tiene el Estado próximamente este es el trabajo de revisión, vamos a llegar a los 23 municipios perdón, y en articulación también con los coordinadores de programas de las diferentes universidades que contribuyen para la certificación y la puesta en marcha de la titularidad de estos triunfadores así que nosotros estamos formando triunfadores y triunfadoras y los primeros triunfadores y triunfadoras debemos ser nosotros con nuestro ejemplo Facilitadores y coordinadores hacen posible que este sueño de formar a venezolanos y venezolanas sea una realidad, a pesar de las estrategias de invisibilización que ha usado la derecha venezolana en contra de esta misión Estrategia de minimizar o invisibilizar los logros de la revolución bolivariana es algo que lamentablemente el sector de la derecha de oposición ha tomado como bandera y ha sido la estrategia, lejos de generar una propuesta, ha sido invisibilizar y disminuir y es cierto que nosotros tenemos una gran fortaleza y que tenemos que revisar para su activación que es ese potencial humano, que es el potencial que la revolución siempre podrá contar de su lado que es el potencial humano para poder generar o combatir todas esas estrategias El tema del PNF en comunicación social es clave de hecho nosotros de acá saldrá el llamado a establecer una organización de base tanto estudiantil como a nivel de colaboradores y coordinaciones es importante para todos nosotros entender que en este proceso de nueva gestión bolivariana bajo el ideario del Comandante Supremo que venimos realizando en el cual vamos a aplicar la misión eficiencionada en cada uno de los espacios que atañen a lo que es la construcción de la revolución socialista del siglo XXI en Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias!